Durante un viaje no podemos descartar la opción de sufrir un pinchazo y para ella debemos conocer nuestro coche qué sistema lleva para poder repararlo. En este caso lleva una rueda de repuesto situada en el maletero debajo del fondo, otros vehículos lo llevan por la parte de abajo o incluso actualmente ya hay muchos vehículos que no traen ningún tipo de rueda, traen un compresor eléctrico el cual se enchufa en el mechero con el motor arrancado el cual nos genera la presión para poder volver a hinchar la rueda. Es muy importante comprobar ese compresor que genera la presión adecuada y que nuestra rueda de repuesto antes de salir de viaje también tenga la presión adecuada. Serán casos en los que sufrimos un pinchazo, colocamos la rueda de repuesto y está deshinchada. Aunque para muchos se ha desconocido el tema del compresor, es importante saber que se enchufa en el mechero con el motor arrancado y el mismo compresor dispone de un manómetro el cual nos indica la presión a la que se encuentra nuestro motor. El compresor de aire forma parte del denominado kit antipinchazos, una alternativa cada vez más común a la rueda de repuesto tradicional. Así, el kit antipinchazos está formado por el compresor de aire y por una botella o recipiente que contiene una sustancia que crea una película en el interior del neumático que tapona el pinchazo, evitando que se escape el aire por el mismo. La botella se fija al compresor y su contenido se introduce al interior del neumático, a la vez que el compresor se encarga del inflado del neumático. Una alternativa útil, sin embargo, y aunque nos saque del aprieto, acto seguido después de hinchar el neumático, lo más apropiado será ir a un taller de neumáticos a que nos reparen el pinchazo o nos cambien el propio neumático. En caso de que tengamos que sustituir el neumático, recordad que este no será el único que se sustituya. Deberemos cambiar también el otro neumático del mismo eje, de tal manera que ambos neumáticos sean idénticos en cuanto a tamaño, marca y modelo y que presenten un desgaste idéntico, no podemos tener en el mismo eje, un neumático más gastado que otro o más antiguo que otro. Muchas de las ruedas de repuesto suelen ser de este tipo, de las estrechas, las cuales cabe recordar que máximo podemos circular a 80 kilómetros por hora durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es recomendable cuanto antes pasar por el taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!